Hola, muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en esta edición estelar de NS11. Inmediato nos vamos con las informaciones del día. Y en esta edición tendremos información en vivo más adelante con nuestros compañeros Rodrigo Guevara, quien está en el aniversario por la abolición del ejército y Jamie Morera, quien nos va a traer también todos los detalles porque hoy se da la iluminación del Museo de los Niños, pero también hay cierres de vía debido a esta actividad. Pero más adelante vamos con nuestros compañeros con toda esta información. Por el momento pasamos a otros temas y le contamos que la ampliación de la autopista San Ramón reporta atrasos millonarios según el último informe de la Contraloría General de la República. Pasó de 30 meses a 73 meses, sumándole un costo adicional en casi 7 millones de dólares. Un débil control sobre el fideicomiso que administra la ampliación del corredor San José San Ramón es lo que señaló la Contraloría, lo que ha incrementado su costo en unos 6,4 millones de dólares. Lo peor es que ya el plan contabiliza dos años de retraso, afectando a miles de conductores que se desplazan diariamente del occidente a la capital. Entre los últimos cambios está la actualización de los costos de peaje, que entrarán a regir este sábado 3 de diciembre. El fideicomiso Ruta 1 le informa a los usuarios de la carretera que el próximo 3 de diciembre, al ser las 00 horas, se realizará un ajuste extraordinario en las tasas de peaje de las estaciones de Río Segundo y de Naranjo. Es importante mencionar que este ajuste extraordinario se genera por la variación en el tipo de cambio del Colón con respecto al dólar, que produce una baja en las tasas de peaje en ambas estaciones. Entre los problemas principales encontrados están estudios inconclusos de definición de alcance, el costo, programa y estructuración financiera del proyecto. La mayoría de este tipo de proyectos que impulsa el gobierno cuentan con más de dos años de atrasos, inflando su costo en varios millones de dólares. Los retrasos en los proyectos de obra vial en Costa Rica son pan de cada día. Eso lo hemos venido denunciando desde hace muchísimos años y lo tenemos debidamente documentado en nuestra matriz de infraestructura que presentamos al país cada año. Lamentablemente, seguimos dando orden de inicio a proyectos que no cuentan con la preingeniería necesaria y eso no solo retrasa los proyectos, sino que genera sobrecostos importantes. A mediados de octubre, la empresa Ruta 1, que se encarga de la construcción de la obra, también señaló que el retraso no es culpa del BCR ni del fideicomiso, sino más bien del gobierno. Y hoy es un día muy especial para nosotros porque el primero de diciembre del año 2003 nació NC11. Tenemos 19 años de informarle de la manera más veraz y oportuna. Hoy en Informe 11. La curva podría salvar a muchos estudiantes que perdieron el examen de bachillerato. Buenas noches, bienvenidos a Informe 11, las noticias. Fue en diciembre de hace 19 años cuando iniciamos nuestro compromiso de informar de lo que sucede en Costa Rica y el mundo. Informe 11, las noticias fue nuestro primer nombre, proyecto que arrancó con un grupo consolidado de periodistas y figuras nuevas. Posteriormente, cambiamos nuestro nombre a lo que somos hoy, NC11. Surgió de un momento a otro, se creó el grupo de personas y hemos mantenido este noticiero adelante con el mismo objetivo que es llevarle la noticia y presentársela de la manera más objetiva a todos los televidentes. NC11 Noticias, edición de la tarde. Durante estos 19 años, les hemos informado de acontecimientos que nos afectaron como inundaciones, terremotos, asaltos bancarios y procesos judiciales. Hemos traspasado fronteras para llevarle la mejor información y nos hemos unido con muchos de ustedes para llevar ayuda a quienes lo necesitan, como las campañas para los territorios indígenas. Es el tercer noticiero de mayor duración en la historia de nuestro país, así que eso le da un énfasis muy fuerte en cuanto a la cobertura de muchos hechos, de muchos de los hechos que han pasado en los últimos 20 años. En NC11 trabajamos arduamente para que usted reciba información de calidad, donde generemos criterio y a la vez conocimiento. Nuestra propuesta diaria es pensada en usted. Tenemos ediciones diferenciadas, por ejemplo, a las 2 de la tarde privilegiamos mucho a las amas de casa, a las 6, a otro grupo más amplio de ciudadanos y a las 10 de la noche de la misma forma. Entonces, notas de servicio, información del día y más allá de cómo puede afectar una noticia a todos los costarricenses. Hoy cumplimos 19 años y nuestro compromiso sigue igual que al inicio. Trabajamos con muchísimo empeño en seguir ofreciéndole a los costarricenses información veraz, oportuna, equilibrada, balanceada, que para nosotros eso es fundamental, en especial por los tiempos en los que estamos viviendo. Los que trabajamos en NC11 agradecemos su fidelidad. Seguiremos informándole por muchos años más. Más de 2.000 armas hechizas han decomisado las autoridades durante este año en diferentes operativos en las cárceles. La mayoría de estas armas son ubicadas en paredes que poseen doble forro. En siete meses, la policía penitenciaria ha decomisado 1.340 teléfonos celulares, 2.200 armas blancas, 40 kilos de diferentes drogas y más de 3 millones en efectivo. Las últimas intervenciones ocurrieron en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, conocido como la Reforma, así como celdas de máxima seguridad de ese centro. En uno de los últimos operativos se descubrieron cargadores, cables, tarjetas de memoria y tres minicelulares. A la vista está el trabajo realizado, los teléfonos celulares decomisados, la droga encontrada, y vamos en esa línea, no vamos a aflujar. La idea es limpiar nuestras cárceles y que los privados de libertad entiendan que ahí no tienen que haber celulares, no tienen que haber drogas y no tienen que haber armas. Este tipo de decomisos ocurren debido a debilidades en el actual sistema, lo que genera daños en la infraestructura. No se permiten poner cámaras de seguridad en todas las áreas, ni se permiten violar la intimidad del privado de libertad. Esto hace que, aunque bien es cierto, se respeten los derechos del privado de libertad, pero aumenta la inseguridad dentro del centro penal. Recordemos que los artículos ilegales ingresan o por complicidad de algún funcionario, que es la minoría de los casos, o por complicidad de algún familiar o visitante, o mediante métodos mecánicos, drones, gatos, perras, etc. Pero también los privados de libertad que quieren seguir delinquiendo dañan la infraestructura de la cárcel para obtener varillas de construcción, para obtener madera, para obtener metales, para hacer sus cuchillos y sus armas hechizas. Una recomendación para tratar de que no ceden los ingresos es la incorporación de máquinas de rayos X y de detección de metales. Y alrededor de 4.000 policías penitenciarios se ven afectados por el bloqueo celular en las cárceles del país. Las autoridades trabajan en soluciones que garanticen el derecho de la comunicación. El escenario de los policías penitenciarios sigue complejo ante la afectación que sufren sus dispositivos con el sistema de bloqueo celular en las cárceles del país. Desde el Ministerio de Justicia ya trabajan en buscar soluciones con las operadoras, ya que son 4.000 funcionarios. Están valorando algunas opciones con amigos estratégicos y demás para poder solucionar el tema del bloqueo. El derecho a la comunicación para nuestros funcionarios es una prioridad para nosotros también, de manera tal que seguimos buscando esas posibles soluciones. Entre las recomendaciones se encuentran utilizar teléfonos fijos, aunque no es una medida sencilla. En esta lógica no dudamos que el Ministerio tiene las mejores intenciones. La ANEP le ha solicitado aplicar las medidas que sean más adecuadas para garantizar temas de seguridad, a la vez que se garantice el derecho de los y las funcionarias a tener conexión con sus familias, a tener comunicación con ellas. En la Asamblea Legislativa, la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, reconoce que se tienen que hacer cambios. Manejar la sanción y la coordinación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El tema de las prisiones preventivas hay que revisarlo, el tema del uso de los equipos electrónicos también, la forma en que se manejan informaciones también dentro del Instituto de Criminología. Varias comunidades también han sido afectadas por el bloqueo de la señal en los centros penitenciarios. Seis con diez y decenas de familias viven la ilusión de la iluminación de la fachada del Museo de los Niños esta noche. Jamie Morera nos trae todos los detalles de esta actividad. Adelante, Jamie, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Karina? Muy buenas tardes a usted y a todos nuestros amigos televidentes, como les hemos venido informando desde hace algunos varios días y todavía hoy a las dos de la tarde. Ahora sí, es una fiesta lo que se viva acá. Me voy a correr para que puedan observar un poco, porque desde las cuatro de la tarde la tarima principal está con actividades. También desde mediodía se cerraron las calles alrededor para que las personas pudieran estar acá con toda seguridad. Es a eso de las siete de la noche. Faltan algunos minutos para que se ilumine la fachada del Museo de los Niños. Recordemos que tenían dos años de no poder realizarse esta actividad de forma presencial por la pandemia. Nosotros que estuvimos acá desde temprano, pudimos ver familias que llegaron a las siete y treinta de la mañana para agarrar el mejor lugar. Y puedo decirles que está completamente lleno acá a los alrededores del Museo de los Niños. También a la una de la tarde se realizó un pasacalles en los alrededores del museo, donde varias personas también participaron. Son cuatro mil bombillitos los que se van a encender este jueves acá en el Museo de los Niños. También hay más de trescientos cincuenta oficiales, Cruz Roja, que están vigilando de que todas las personas pasen un rato bastante bonito, así como personeros del Patronato Nacional de la Infancia. También se encuentran en este lugar vigilando, que no vaya a haber ningún problema. Desde lo que nosotros tenemos de estar acá, pues les puedo comentar que ha sido bastante seguro, que hay bastante actividades, todas las personas lo están disfrutando. Pero escuchemos de ellos mismos, que nos cuenten cómo se sienten de poder estar en esta actividad y disfrutarla presencialmente de nuevo. La segunda vez que venimos. Y está muy emocionada, porque dos años no se pudo hacer por la pandemia. Sí. Y eso es una bendición que hay que agradecer. Hace como una hora más o menos, pero en realidad nos venimos como desde la una y media de la tarde. Aún así lograron un buen espacio. Sí, claro, es bastante difícil entre tanta gente lograr llegar hasta acá, pero acá estamos, primera vez en familia. Es la primera vez que vengo. Muy emocionada después de pandemia, que se pueda realizar esta actividad. Sí, la verdad que sí, es muy bonito. Es la primera vez que vengo. Vengo con mi nieto y la verdad es que es muy bonito. Una experiencia muy linda. Muchos nietos, mucha alegría. ¿Estás muy emocionado? Sí. ¿Qué están esperando de la iluminación? Yo estoy esperando los juegos artificiales. Yo quiero ver las luces. Las lucecitas, ¿están ansiosas por eso? Sí, sí. La excepción. La estamos pasando bien, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Cuánta? ¿Qué? Menos de una hora para tener más de cuatro mil bombillos aquí encendidos en toda esta fachada del museo. ¿Qué va? Qué linda, y también esto es posible gracias al apoyo de Oteros Pizza. Qué rico. Gracias a las empresas patrocinadoras. ¿Qué más, Opa? También tenemos el apoyo de Weekend. Ah, muy bien. Están colaborando los patrocinados también. Como vimos acá, los más emocionados pues son los pequeños, pero todas las familias se hicieron presente en el Museo de los Niños, muy ansiosos de poder estar disfrutando de esta actividad. Karina, todavía hay algunos minutos, así que todos invitados, una noche muy bonita, bastante fría, pero muy bonita para que se den la vuelta acá en el Museo de los Niños. Tal vez si nos comenta cómo están los operativos de tránsito, si hay vías cerradas en alrededor del Museo de los Niños para que todas las personas que estén transitando por ese lugar lo tomen en cuenta. Pues sí, Karina, todo lo que es Avenida 4 está cerrada desde mediodía y se va a mantener cerrado como hasta eso de las 10 de la noche nos comentaban esperando a que todas las personas puedan salir de acá de una forma segura. Las paradas de autobuses se corrieron 100 metros de donde estaban para que las personas también lo tomen en cuenta si a esa hora tienen que ir a tomar el autobús para sus hogares. Se corrieron precisamente por eso, porque toda la avenida 4 acá alrededor del Museo de los Niños está cerrado hasta esta hora, desde mediodía que está de esta forma, también por el pasacalles que estaban realizando. Y ahorita, aunque ya el pasacalles finalizó, siguen las personas acá, la calle está completamente llena y por eso, para evitar accidentes, es que continuará cerrada hasta las 10 de la noche más o menos para que todas las personas lo tomen en cuenta. Karina, Karina, no sé si tiene alguna otra consulta. Cuidemos a los nuestros, a nuestros pequeñitos y pasémosla bien. Vamos a ir haciendo una práctica para la iluminación. Bueno, muchísimas gracias, Jamie, por toda esta información. Ahora pasamos a otros temas porque los precios de los principales ingredientes para elaborar los tamales aumentaron entre un 5 y hasta un 134 por ciento en el último año. La carne, la papa, el chile y la zanahoria son los productos con mayores incrementos. Hay cosas tradicionales en fin de año, como los villancicos, el pasito, los tamales y también que suben los precios. Sí, ha estado un poquito en alza en los precios, zanahoria, chile dulce, eso sí ha salido un poquillo ahí uno por dentro, pero ya es que no puede faltar la tradición, ¿verdad? El ambiente navideño en todo su esplendor ya llegó a este sitio tan emblemático. Mientras unos buscan las luces y figuras para el pasito, la mayoría está interesada en buscar los ingredientes para los tamales. Todos los gustos, veo con pollo, frijol y todo. Sí, hay con carne de cerdo, con carne de pollo y hay con frijoles. ¿Un tamal es más raro que usted ha hecho, que le han pedido? El vegetariano, porque el vegetariano lleva vegetales y uno siempre busca la carne en el tamal, pues el vegetariano no, o sea, es completamente... O papa con mostaza, que normalmente se ven para la Semana Santa, pero para Navidad son los con carne, los tradicionales son con carne. Si está pensando en hacer este platillo, para la época de fin de año tome nota, porque el precio de los principales ingredientes aumentó entre un 5 y 134% en el último año. Según el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Ascenso, las hojas de tamal subieron un 25% de precio. La carne de cerdo, un 16%, la papa, 134%, el chile, 81%, las zanahorias, 72% y el arroz, 5%. En el caso de la harina de maíz, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio indicó que en los últimos 10 meses tuvo un incremento superior al 20%. Se ha subido un poquito, en lo que es, digamos, las hojas, la masa, bueno, el maíz, que la carne, todo está más caro, en realidad todo está más caro. Que los chiles dulces, todo, todo, todo. ¿Es el más matemático? Es correcto, hay que hacer primero las matemáticas para poder venir a comprar y comparar precios. En los sitios donde mejores precios se identificaron son los mercados centrales y las ferias del agricultor, así como algunos negocios conocidos como molinos. Ya sabe, camina y compare si quiere darle ese toque especial a su receta, pero lo más importante, cuide su bolsillo. Desde hoy, más de 2 millones de trabajadores privados comenzaron a recibir el aguinaldo. Ante esto, los expertos recomiendan ser prudentes y administrar de la mejor manera el dinero. El sector privado comenzó a pagar el aguinaldo desde este jueves y para mañana viernes está previsto que los funcionarios públicos lo reciban. En el caso de gobierno, se destinarán 233 mil millones de colones para 228 mil funcionarios. En el sector privado se tiene previsto el pago a 1 millón 600 mil trabajadores. Ante la llegada de dinero, los expertos recomiendan utilizarlo sabiamente. Recordar que dentro de las prioridades que nosotros debemos de tener debe ser cancelar las deudas y esto es muy importante por lo siguiente. Si usted tiene varias deudas y no le alcanza el aguinaldo para cancelar todas las deudas, lo que debe hacer es empezar a cancelar aquellas que tienen un mayor costo financiero. O sea, aquellas que le generan un mayor gasto por intereses. Estamos hablando, por ejemplo, de tarjetas de crédito, créditos en entidades comerciales o entidades no financieras que probablemente tengan una tasa de interés muy alta. Entre las recomendaciones que brindan a quienes reciban el aguinaldo se encuentran crear un fondo de emergencia, pagar deudas, evitar gastos excesivos, cumplir metas en el año 2023 e invertir en el mercado de capitales. Los patronos del sector privado deben pagar el aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre. En los días 21, 22 y 23, el ministerio va a estar atendiendo aquellos casos en donde se haya incumplido por pago completo o por diferencia de pago con respecto al aguinaldo. Inclusive van a haber días a fin de año, a inicio de año, abiertos por este ministerio de trabajo. Ejercite su denuncia si es que usted requiere ese servicio. El ministerio de trabajo informará en los próximos días cuáles serán las vías para presentar las denuncias por el no pago del aguinaldo. Y 9 mil vehículos están en los almacenes fiscales por los retrasos en aduanas. Las pérdidas superan los 10 mil millones de colones y ante estos atrasos en el sistema para registrar los vehículos. Así se ve en muchos de los patios aduanales actualmente, con una gran cantidad de vehículos que están varados sin la posibilidad de ser registrados. Los importadores de vehículos esperan una solución mientras el gobierno avanza la firma de un decreto para permitir la normalización del sector. Retrasos de inscripción generan pérdidas de hasta 10 mil millones de colones al ministerio de Hacienda. Se está pagando bodegaje en almacén fiscal. El capital de trabajo está estancado, no produciendo ninguna rentabilidad. Al contrario, grandes pérdidas. Recordemos que estas empresas son pequeñas, los cuales dependemos de préstamos y los cuales siempre se nos están cobrando los intereses. Y es que unos 9 mil vehículos están en resguardo en los almacenes fiscales por los retrasos, por los cuales sus propietarios pagan diariamente entre 3 mil y 9 mil colones, dependiendo del lugar. Anteriormente, un importador podría pagar hasta 40 mil por todo el trámite. Algunos importadores reportan que ya no pueden pagar sus hipotecas, debido a que por más de 5 meses no han podido encontrar una solución al problema. En un vehículo nuevo, usted puede desalmacenar el vehículo y luego hacer la inspección, pero en un vehículo usado es requisita la inspección para hacer el desalmacenamiento. Entonces, ahorita el mayor problema lo están teniendo los importadores de vehículos usados, porque están teniendo que tener vehículos en más permanencia, cuando hablo de más permanencia, de 5 a 6 meses en un patio fiscal, que eso obviamente tiene costos, respecto a antes, donde el proceso era bastante ágil. Este jueves se informó que tras la firma del decreto por parte del presidente, se pondrá en funcionamiento la plataforma tecnológica de trámite digital para vehículos denominada TDCAR. Se trata de una plataforma en la que el usuario podrá ingresar y efectuar en línea todos los trámites. La plataforma fue diseñada por Raxa y busca simplificar la importación de vehículos nuevos y usados. La Caja del Seguro Social amplió la fecha de vencimiento de las vacunas contra la COVID-19 que se iban a desechar este 30 de noviembre. La medida extiende por tres meses más el plazo a cerca de 350 mil dosis, con la esperanza de que más personas se las aplique. El gobierno y las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron días atrás sobre el vencimiento de más de 350 mil dosis de COVID-19 y más de 11 mil vacunas pediátricas. Estas debían ser desechadas este miércoles. Sin embargo, la presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social anunció que se extenderá por varias veces más. La semana pasada recibimos, me parece que fue el jueves, un documento de la Comisión de Vacunación donde nos indican que las vacunas que estaban para vencer el 30 van, se les da un plazo como de extensión al último día vil de febrero. La entidad insiste en que no dejan de promover las campañas de vacunación. Recuerden y recordemos todos que este tema lo maneja la Comisión de Vacunación, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto que ellos son los responsables y quienes deben dar, digamos, las pautas. Las campañas de vacunación de la Caja no han parado. O sea, si alguien dice eso, pues me gustaría que tuviera la información de primera mano. Nunca se han detenido y la inversión ha sido muy importante. De manera que, o sea, la Caja seguirá haciendo ese esfuerzo por cumplir las expectativas del ejercicio de una vacunación pronta y segura. De esta forma, las vacunas podrán ser utilizadas hasta febrero del 2023, siempre y cuando se mantengan en la temperatura recomendada por la Casa Farmacéutica. Y las autoridades de salud piden reforzar las medidas de higiene ante el aumento de virus que provocan vómito y diarrea. La Caja del Seguro Social era la única institución autorizada para la aplicación de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, a partir de este jueves ya no será así. Esta entidad, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias y la Cámara Costarricense de Salud firmó un convenio que permite la colaboración del sector salud privado para aplicar la vacuna. Instamos a toda la población a vacunarse. Las vacunas salvan vidas. Hoy tener dos vacunas no es tener esquema completo. Hay que tener tres y, si es posible, cuatro dosis. Con esto, el Ministerio de Salud amplía la posibilidad a todos los costarricenses, ya no solamente en lugares de salud público de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino también en centros privados. Son 36 centros entre clínicas y farmacias los que podrán colocar la vacuna a toda la población que lo requiera. Consideramos que gracias a la red de farmacias, hospitales y centros médicos privados afiliados a la Cámara Costarricense de la Salud, podemos dar una contribución importante en el avance de ese proceso de vacunación y trabajar conjuntamente con las autoridades del Estado bajo un concepto de una sola salud. Todos los pacientes en todas las provincias del país tendrán acceso a una red importante de establecimiento de salud y podrán ser vacunados de manera gratuita. Si las personas desean que su dosis aplicadas en alguno de esos establecimientos privados sea incluida en el EDUS, debe llevar a su área de salud el documento de identificación y la certificación del Ministerio de Salud donde indica la fecha y dosis de vacuna contra la COVID-19. Y esa nota que veíamos corresponde a un convenio que firmaron las autoridades de salud con farmacias y hospitales privadas para que puedan aplicar la vacuna de la COVID-19 y más personas puedan vacunarse contra este virus. Ahora sí, le vamos a mostrar la siguiente información porque las autoridades de salud están pidiendo reforzar las medidas de higiene ante el aumento de los virus que están provocando vómito y diarrea. Mientras que disminuye levemente la cantidad de menores con virus respiratorios, aumentan los que presentan cuadros de vómito y diarrea. Dejar de lado las medidas de higiene y actividades de fin de año provoca que se den más casos. Tradicionalmente en esta época del año, aunque haga mucho frío, las infecciones respiratorias tienden a la baja y las que tienden a incrementarse son las gastrointestinales por razones, vuelvo a lo mismo, de higiene, donde nos descuidamos en qué comemos y de dónde lo comemos. Lavado de manos, vigilar lo que se come en los menores, evitar aglomeraciones de personas contribuye a que se disminuyan las cifras. Nosotros hemos venido observando un incremento prácticamente desde el mes de octubre, donde son un incremento entre un 5 y un 15% de niños que consultan de más por enfermedad diarrea y que vómito. El cuido fundamental que deben tener es que sus hijos no vayan a presentar deshidratación. Esta se manifiesta porque hay ojos hundidos, porque hay llantos sin lágrimas, porque la mucosa oral se siente una saliva que es espesa o casi no hay saliva, mucosa oral seca. Y también porque podemos notar algunos cambios en el llenado distal, cuando nosotros estripamos nuestro dedo, el color se debe recuperar en menos de 3 segundos, pero si dura más de 3 segundos, esto nos habla de que hay un mal llenado distal. También la turgencia de la piel, si nosotros tomamos y cogemos la piel del niño así, la soltamos, tiene que devolverse inmediatamente. Si se devuelve, ya yo quité mis dedos, en una forma donde va siendo como un pliegue, esos son datos que te hablan de deshidratación. Ante cualquier síntoma, los médicos piden asistir a las áreas de salud. 6 con 27 y el acto oficial para conmemorar la abolición del ejército se realiza esta noche en el Museo Nacional. Ahí se encuentra nuestro compañero Rodrigo Guevara, que nos trae todos los detalles. Adelante, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Karina y amigos televidentes. Estamos en el epicentro de esta fiesta de los 74 años, desde que Costa Rica abolió el ejército y que, bueno, vivimos en un estado de paz. Ese es el punto de la fiesta y voy a pedirle a mi compañero Don Roberto Chávez que nos muestre cómo se está dando en este momento estas actividades que se están realizando aquí en la Plaza de la Democracia. E incluso la Asamblea Legislativa se ha convertido uno de los puntos de una pantalla gigante donde las personas están viendo esta actividad colorida. Vamos a dejarlos con un poco del ambiente que se está viviendo aquí en la Plaza de la Democracia. Mi tierra de sus hijos será la ilusión. Parte de los eventos que se están viviendo en este momento y es que durante esta tarde noche se va a estar dando también la medalla al mérito en la paz y la democracia. Este distinguido premio se da a doña Olga Cosa Soto de Picado, que es la presidenta de Televisora de Costa Rica y nosotros hablamos con ella minutos antes de que iniciara esta actividad y esto fue lo que nos dijo. En 1988 vive en Costa Rica desde los cuatro años cuando su familia migró en 1992 con consecuencia de los cambios políticos y económicos. Bueno, me siento desde que me lo dijeron muy impresionada, sí he querido de todo corazón mi trabajo y con mi trabajo a este país tan bello que todo el mundo admira. Así es que realmente me tomó de sorpresa y yo soy como poca en recibir estos premios, verdad, porque me da como pena, verdad. Bueno, vean qué bonita imagen la que se está dando en la asamblea legislativa, donde se ha convertido en una gran pantalla aquí en la Plaza de la Democracia y donde se está dando pues esta pintura que se realiza a mano y que también demuestra estos 74 años de la abolición del ejército. Pero vamos a ver una información que preparó nuestro compañero Carlos Lásquez que habla un poco de la historia de la abolición del ejército. Con tanta naturalidad repetía lo que para mucha gente era una gran herejía, que las fuerzas armadas no se necesitan. Como cada primero de diciembre, este año se conmemora el aniversario 74 de la abolición del ejército en nuestro país. Este recordado hecho en el cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional, dejó aspectos muy positivos, como lo señala un experto. En Costa Rica ninguna madre, ningún padre de familia, ninguna familia está angustiada o queda angustiada por la posibilidad de que un hijo suyo sea llamado al ejército o pueda morir en un combate militar generado por las armas. El ejército en Costa Rica fue también una institución importante en el siglo XIX, hay que entenderlo de esa manera, heredado de la tradición miliciana, digámoslo así. Para conmemorar esta fecha, el presidente Rodrigo Chávez participó de un acto simbólico en el Parque de la Democracia, donde además recordó una anécdota de su padre. Mi papá le tenía enorme respeto y cariño porque se mantuvieron amigos y en contacto por años, don Pepe y él. De hecho, yo conocí a don Pepe en la casa de mi mamá y en el barrio en Calle Blancos. Una vez que pasó a tomar café, tocó la puerta y le dijo, chavitos, pues así le decía a mi papá, no tiene un jarro de café por ahí. Y ahí estuvieron conversando. El hecho de que nuestro país no cuente con ejército hizo posible el desarrollo en otros campos. Cuando se empiezan a tomar medidas contra el ejército, una de ellas fue la ley general de educación impulsada por don Jesús Jiménez Zamora, presidente en ese momento, en 1869, que impuso la educación obligatoria, costeada y gratuita por el Estado a nivel primario. Y ahí empezó a fortalecerse el aparato educativo con más intensidad. Quienes vivieron de cerca la gesta recuerdan lo que significó esa lucha. Bueno, es uno de los mejores pasos que se han dado porque vivir en paz es muy bonito. Eso se aprende a valorar cuando uno ha estado en la línea de combate. Para recordar la proscripción del ejército, el expresidente Oscar Arias firmó en su primer mandato un decreto para recordar cada año este día en el calendario escolar del MEP. En este momento se entonan las notas del himno nacional de Costa Rica acompañado de la banda municipal de San José y muchas personas que han venido aquí a la Plaza de la Democracia a existir de esta actividad en donde se conmemora la abolición del ejército. Están las autoridades del gobierno, también autoridades municipales y las personas quienes están disfrutando al pie del Museo Nacional este evento. Así que es parte de lo que se está desarrollando aquí en la Plaza de la Democracia. Nosotros en nuestra edición de las 10 de la noche vamos a estarles ampliando más sobre esta bella actividad. Desde San José, este es un informe de Rodrigo Guevara para NS11. Hacemos un repaso por el campo internacional y España enfrenta una oleada de cartas bomba que causa temor entre los diplomáticos y las autoridades. Hasta ahora se han reportado seis artefactos que contenían material explosivo. Uno de ellos se detectó en la Embajada de Estados Unidos. Las autoridades españolas investigan quién podría estar detrás del envío de cartas con material explosivo. Nos encontramos en un momento inicial de la investigación. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional, pero insisto en ello, prudencia. Una de las cartas fue interceptada este jueves en la Embajada estadounidense. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el artefacto fue detonado. Podemos confirmar la recepción de un paquete sospechoso en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Agradecemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su colaboración. Una carta dirigida al embajador de Ucrania detonó el miércoles y causó heridas al funcionario que abrió el sobre. El país señala a Rusia como el autor de los envíos. Usan métodos terroristas para amedrentar. Por su parte, el Kremlin se desmarca de las acusaciones. Cualquier amenaza o acto terrorista, más aún dirigidos contra una misión diplomática, son totalmente condenables. En una visita a la ciudad ucraniana de Odessa, la ministra de Defensa española reiteró la posición de Madrid. Ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo una justa causa. Otras cartas con componentes explosivos se enviaron al Palacio de la Moncloa, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, al Ministerio de Defensa y a una empresa de Zaragoza que fabrica armamento que se envía a Ucrania. Y la lava del volcán en Hawái que entró en erupción comenzó a salirse del cráter y se acerca a una vía principal de la isla. Las autoridades de ese estado vigilan de cerca esta actividad del macizo, considerado el volcán activo más grande del mundo. Se cree que el flujo de lava podría alcanzar la carretera que conecta el este con el oeste de la isla en dos días, por lo que piden a los pobladores tomar las medidas del caso. Y hay polémica en las escuelas de Texas en los Estados Unidos. Pese a que los casos por COVID-19 aumentaron en las últimas semanas, el gobernador de ese estado eliminó la obligatoriedad de la vacuna entre los estudiantes. Hasta septiembre hubo un conteo en tiempo real de los nuevos casos de contagio de COVID-19 en Texas. Los reportes ahora son solo semanales y aún así se han confirmado más de 8 millones de casos desde el inicio de la pandemia, sin contar pruebas caseras con resultados no oficialmente reportados. Los departamentos pediátricos trabajan al máximo de su capacidad, no solamente por los casos de COVID-19, sino también por otras enfermedades respiratorias. En Texas, desde hace un mes nuestras camas de hospitales pediátricos ya estaban a una capacidad del 98%, que es muy alta, porque nuestra temporada de virus respiratorios acaba de comenzar y se espera que aumente típicamente en diciembre y enero. Lo que estamos viendo con la gripe en Texas, así como en el resto de la nación, son cifras increíbles cuando es temprano. La doctora Rebecca Fisher subraya la importancia de vacunarse ante esta situación. En general, las vacunas salvan vidas. Esto está documentado y probado científicamente. Las vacunas no siempre evitan que nos contagiemos del virus. La vacuna no puede evitar que nos expongamos si podemos infectarnos e incluso sentirnos enfermos. Pero la belleza de estas vacunas es que nos protege de ir al hospital y morir. Pero el gobernador republicano, Greg Abbott, ha prohibido que la inmunización contra el coronavirus sea obligatoria en las escuelas públicas. Los mandatos de vacunación contra el COVID están prohibidos en Texas como parte de la asistencia escolar. En Texas honramos y defendemos la libertad de los padres de elegir lo que es mejor para la salud de sus familias. Según registros de Johns Hopkins University, en Texas casi el 65% de la población se encuentra vacunada contra el COVID y en una semana se ponen más de 25 mil dosis, muchas de refuerzo ante la variante Delta. Seis con treinta y ocho. Bueno, y hoy se dieron a conocer las cifras del desempleo y este continúa estancado en el país, según datos del INEC. Para ampliar detalles de esta cifra y hablar de los más afectados, que vienen siendo las mujeres nuevamente, José Vargas nos trae toda la información. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, así es, las mujeres y los jóvenes. Bueno, vamos a ver a continuación en la siguiente pantalla los principales resultados de esta encuesta continua de empleo que dio a conocer hoy el INEC. El desempleo, la tasa, se encuentra en un 11.4% en el mes de noviembre. Si la comparamos a niveles prepandémicos, hay 14 mil personas desempleadas menos. Una cifra que si bien es positiva, hay menos personas desempleadas. Eso también se debe a que hay más personas disponibles. En el país hay cerca de un millón y medio de personas que no están disponibles para trabajar, 200 mil más que el 2019. Antes de la pandemia, Irma Valerio trabajaba en un puesto de ventas. Dejó de laborar para cuidar a sus padres. Cuido a mis papás, por eso no trabajo desde hace cuatro años. Sí, porque solo somos dos hermanos, mi hermano y yo. No, mi hermano trabaja y yo los cuido a ellos, por eso no trabajo. No, mi hija me ayuda. Mi hija me ayuda, mi hermano también colabora y yo con él cuido. Así como ella, más de un millón y medio de costarricenses no están disponibles para trabajar, mientras en el mismo periodo del 2019 eran cerca de un millón 300 mil personas. Es decir, la cantidad de personas no disponibles creció en 202 mil en los últimos tres años. El 15% piensa buscar trabajo en otro momento. Un 27% no busca por la edad o por una discapacidad. Un 26% porque tienen que atender obligaciones familiares. Y un 24% por razones personales. En casi todos los escenarios, la cifra aumentó. Entre las mujeres, cerca de un 40% no ingresan al mercado laboral porque tienen que atender obligaciones familiares. Mientras que en el caso de los hombres, cerca de un 25% no ingresan al mercado laboral por razones personales y esencialmente porque se encuentran estudiando. Caso contrario, hay 284 mil personas que buscan trabajo y no lo encuentran. La población joven entre 15 y 24 años es la mayormente afectada por el desempleo. La tasa de desempleo de esta población fue del 30% en este último trimestre, significativamente superior al resto de grupos de edad. Eso se explica inicialmente por su baja participación laboral. Por otro lado, hay 27 mil costarricenses que sí están disponibles para ocupar un puesto, pero no buscan empleo porque están desalentados debido a malas experiencias. También hubo una mejoría en la tasa de desempleo porque hay más personas ocupadas en empleos temporales, principalmente en comercio y turismo, Karina. Bueno, José, vamos a ver cómo inicia el próximo año con respecto al tema de desempleo. Ojalá que disminuya esta cifra, pero como lo veíamos, sigue estancada en las cifras previo a la pandemia. En el país se requieren más empleo de calidad, según indican los economistas. Bueno, muchísimas gracias, José. Muy buenas tardes. Y en otras informaciones, la polémica marcó parte del juicio por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño. Los abogados discrepan por la apertura del celular de la víctima, mientras el abogado del ex dueño del hotel urge de su atención médica. Los desacuerdos entre partes llegó al final de la comparecencia de uno de los testigos. El abogado del acusado de apellido Miranda insistió en la apertura del celular de María Luisa Cedeño. Previo al inicio del debate, la sección contra el cibercrimen del OIJ indicó que no se tenía la herramienta suficiente para abrir el aparato. Ahora parece que eso cambió y por eso la insistencia. No se descarta que ese tiempo pueda ser breve, ¿verdad? Y tomando en consideración que ya incluso este tribunal dispuso una prórroga del señalamiento hasta febrero del otro año, yo le solicitaría al tribunal interponer sus buenos oficios para que este procedimiento para intentar abrir el celular se active. El abogado de la familia de la víctima alzó la voz ante la posibilidad de que si la apertura tarda más allá del final del juicio, este puede ser anulado y se iniciaría de cero. De ordenar el tribunal esta circunstancia, luego vaya a ser utilizado para indicar que al no haber finalizado el respaldo, pues evidentemente esté pendiente una incorporación de un elemento probatorio adicional. Y ese es el tema que nos preocupa, porque si bien es cierto puede ser de horas a minutos hasta muchos años, esa indeterminación es lo que nos deja en una posición muy compleja a la hora de decidir si se puede o no se puede. La polémica no quedó allí y el abogado defensor del ex dueño del hotel urge de una atención médica de su cliente, aunque el tribunal apuntó que en todo momento han sido diligentes y existen días que no se sesiona para que sea evaluado por el médico. La posibilidad de hacer el examen en el sábado Harvey para poder ser evaluado en una determinada circunstancia y demás, incluso se hizo referencia que esto era una circunstancia que se venía dando anteriormente al momento en particular del ofrecimiento. Esta forma de solicitud demuestra para efectos del tribunal que la emergencia como tal para llevar a cabo la suspensión del debate para tales efectos, como se hizo en un determinado momento con Dr. Teodoro, como se hizo para que fuese incluso parte como la defensa a recibir algún tipo de atención, la defensa técnica me refiero, a recibir algún tipo de atención médica, se suspende el debate. Me pregunto qué sucede si a este señor lo tienen que operar de emergencia y gracias a esa operación está incapacitado por más de 10 días, se anula el debate, simple y llanamente por no haberlo mandado a tiempo que lo revisaran. En un afán por ahorrarse dos o tres días en este debate que se ha atrasado y bueno, por razones no imputables al tribunal, pero bueno, pero qué sucede en este caso, lo van a anular el debate. Para este viernes será la comparecencia de otra ex empleada del hotel. Y hoy se registró el robo de varios vehículos de una venta de carros que se ubica en Grecia, así lo confirmaron las autoridades de seguridad pública. Tras la alerta, la policía activó un operativo para hablar con los ladrones en el sector de La Rosera, en barrio San José de Alajuela, se detuvo a uno de los sospechosos. De acuerdo a las autoridades, el detenido tiene siete pasadas por portación ilegal de armas y tenencia de drogas. Faltan dos vehículos más por recuperar. Y este fin de semana se realizará una feria de mariscos de primera calidad y a excelente precio, donde podrá encontrar langosta, mariscada, ceviche de pescado, entre otros. Ferimar tiene como propósito hacer un llamado para aumentar el consumo de productos pesqueros nacionales como forma para reactivar las economías territoriales. Recordemos que en diciembre nosotros consumimos tamales, también consumimos productos pesqueros. Vamos a tener degustación de productos, degustación de caldosas, actividades culturales, productos de camarón, pescado, almejas. Compradores tendrán la oportunidad de apoyar a personas pescadores sin intermediarios con variedad de alimentos marinos a excelente precio, como pargo, camarón de cultivo, tilapia y corvina, así como gran variedad de especies de camarón. Los productores quieren poner a disposición de la gente del Valle Central para que pasen una feliz Navidad. Los invitamos a consumir productos sanos y recordémonos, en Navidad consumamos tamales, pero también productos pesqueros. La feria se llevará a cabo este 2 y 3 de diciembre en el parqueo del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Sabana Sur, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y es momento de despedir esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado a las 10 más noticias hasta entonces y que pasen una excelente noche.